Estuvimos muy contentas porque la Universidad de São Paulo nunca había llegado a las finales de Madrid. Es la primera vez. Estamos muy contentas y orgullosas. Nuestros coches en Brasil están muy contentos también. Sí, aprendemos mucho de español mientras estudiábamos el caso y mientras hacíamos los trabajos de escribir el memorando y practicar para la fase oral. Y sí, fue una gran dificultad, pero creo que nos ha salido bien. Y además, hemos también ganado el tercer puesto de equipo más completo. Entonces, ganamos también por el trabajo en equipo. Y así los otros dos, mismo que no estuviesen en la final, fueron reconocidos también. Esto fue muy bueno y nos dejó aún más contentos. Probablemente la parte más difícil de la competición fue el tiempo que tuvimos que gastar para poder participar, para poder prepararnos para la competición. En los meses precios nos reunimos casi diariamente para entrenar para la fase oral, para discutir los argumentos de los escritos de demanda y contestación. Yo, en realidad, participé hace cuatro años del MUT Madrid y ha sido la mejor experiencia que tuve en toda la carrera. Y desde entonces intento participar como puedo, un poquito como entrenador, un poquito como árbitro también, y me sigue encantando. Y creo que es lo que más se aprende y lo más rápido. En los seis meses que son de preparación se aprende muchísimo de todo y la última semana es lo más intenso que se puede vivir y se puede aprender de derecho y de exposición oral y de teatro y de la vida posible. Entonces, yo lo recomiendo a todo el mundo. Es la mejor experiencia tanto de la carrera como de la vida. Soltarse a la hora de hablar sin tener contenido tampoco ayuda. Entonces, son las dos cosas. Tanto la preparación, saber todo el caso, saberse el caso, el derecho, la jurisprudencia y todo. Y luego también la presentación. Entonces, son las dos cosas que es un equilibrio. La diferencia es enorme entre el primer día de la competición y el último día de la competición. Después, los ves el último día. En este caso, sí que hemos tenido el placer de verles el último día y parecen personas distintas. El mejor ejemplo, además, de lo importante que es el MUD, lo tenemos en Peter. Peter, por ejemplo, está trabajando ahora en un despacho de abogados y la recomendación para trabajar en el despacho de abogados le vino por su experiencia en el MUD Madrid. No sirve solamente para derecho o para la carrera o sirve para la vida. Es como que todas las veces que tienes que presentarse en público en cualquier situación, en la universidad, en la vida, en la carrera, en el trabajo, siempre te acordarás del MUD. Es como que te enseña a hablar. Gracias. 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 Gracias.